hola mundo hoy le queríamos mostrar a dónde dormimos vamos a hacer un jueguito le voy a mostrar así la ruta a ver si ustedes se dan cuenta dónde podemos haber dormido vamos a ir caminando hacia aquel lado está cabo polonia nos faltarán unos 30 kilómetros más o menos así que hoy supongamos que tendríamos estar llegando pues un día lindo hay sol hay un poco de viento pero todavía se puede pedalear y ya vieron a dónde estamos no a ver vamos a dar la vuelta para allá vamos a dar la vuelta para allá dónde estamos alguien puede ver dónde estamos no no se nos ve no estamos escondidos estamos escondidos estamos escondidos allá se ve y allá están las bicicletas es una arboleda al costado de la ruta viene al costado de la ruta imagínense que de noche esto ni se ve nadie se puede imaginar que haya una carpa acá y aparte estando tan cerca de la ruta nosotros no nos damos cuenta si alguien frena pero está bien día cómo andan hasta la gorda el otro perro pulmita durmiendo todavía durmiendo todavía ahí durmieron las bicis y bueno acá estamos nosotros hoy le queríamos mostrar esto así que cualquier pregunta háganlos ahí hasta luego